Soy el hijo que anda ausente de sus padres y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos y no te olvides nunca de mí Música Ahora que lejos me encuentro de su lado todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuides que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrará también quisiera morirme yo Música Música Diosito santo te pido me la cuides que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrará también quisiera morirme yo Mi madre lloraba Por el hijo que no volvió Sabe Dios que suerte a mi hermano le tocó En una mañana con mucho sol Se puso el sombrero y hacia el norte caminó Puso el río bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California O algún rinche lo mató Mi madre lloraba Por el hijo que no volvió En este mes de mayo En este mes de mayo Hace un año que murió Puso el río bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California O algún rinche lo mató Música Aquí te traigo esta humilde serenata Porque tu hijo Porque tu hijo no tiene más que darte En este canto recibe las caricias Que cuando niño por mi te desvelaste Música Madre querida Si escuchas este canto Haz un recuerdo De cuando yo era niño El de tu hijo Por quien tanto sufrías Que hoy te canta Para alegrar tu vida Música Ya me despido Mi linda madrecita Tus bendiciones alumbran mi camino Dios te socorra Dios te socorra Lo que por mi has sufrido Y que por siempre Ilumines mi camino Madre querida Madre querida Si escuchas este canto Haz un recuerdo De cuando yo era niño El de tu hijo Por quien tanto sufrías Y hoy te canta Para alegrar tu vida Música Música Música